5 datos que quizá no conocías de Luciana Sandoval Número 1 Su nombre es Luciana Sandoval de Rubio Nació el 17 de noviembre de 1980 en San Salvador, El Salvador Número 2 Inició su carrera a los 13 años como bailarina en el grupo de danza Ballet Teatro Mauricio Bonilla Número 3 En 1998, Luciana portó la banda de Chica del Año Participó en certámenes como el reinado del carnaval internacional en Houston En donde se coronó como ganadora Número 4 Incursionó a la televisión por primera vez en 2003 en el programa Hola El Salvador Luego en 2005 pasó a ser una de las conductoras de Viva la Mañana Número 5 El 10 de febrero de 2007 Sandoval se casó con el piloto Enzo Rubio De quien se separó en 2019 ... ... ...